Liturgia de las Horas, sábado de la quinta semana del tiempo pascual, Salterio 1, 8 de mayo, hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Al Señor confesamos. Aleluya. En la hora de tercia a la mañana, se llenaron los suyos de esperanza, y lejos de la noche y de la duda, salieron con la llama y la palabra. Al Señor adoramos. Aleluya. Han marcado sus pies nuestros caminos. Marcó su nombre, el nombre de los siglos, y en la tierra su voz, cual voz ninguna. Convoca, seguidores y testigos. Al Señor esperamos. Aleluya. Ahora. Y ahora celebramos al viviente, a Jesús victorioso de la muerte. Amén. Salmo odia. Aleluya. 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 Salmo 118, 33, 40. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Aparta tus ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Cumple a tu siervo la promesa que hiciste a tus fieles. Aparta de mí la afrenta que temo, porque tus mandamientos son amables. Desmira como han sido tus decretos. Dame vida con tu justicia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 33, 1. Salmo 33, 1. El Señor, salvación de los justos. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Todos sus santos temed al Señor. Porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, hijos, escuchadme. Los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tu labio de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su nombre. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Lectura de la Carta a los Romanos 5, 10, 11 Si siendo aún enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, hasta ponemos nuestra gloria y confianza en Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, por cuyo medio hemos obtenido ahora la reconciliación. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que por el nuevo nacimiento del bautismo has infundido en nosotros la vida eterna, concédenos alcanzar la plenitud de la gloria a los que por la justificación has hecho capaces de llegar a la inmortalidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.